Una mujer, identificada como Mirsa Ocaña, de 38 años y residente en Tampa, ha sido arrestada y enfrenta cargos federales por presuntamente contrabandear más de 100 mil dólares desde Cuba a Estados Unidos. La acusación proviene del fiscal federal Roger B. Anberg de Florida, quien anunció el arresto y presentación de cargos este martes. Ocaña, según la denuncia, llegó al aeropuerto internacional de Tampa en un vuelo procedente de Cuba el 5 de febrero de 2024. Afirmó no tener más de 10 mil, el límite que requiere la declaración de efectivo, por lo que no declaró nada. Sin embargo, durante una inspección de rutina, los agentes del Departamento de Seguridad Nacional encontraron unos 30 mil ocultos en su equipaje. Después de un interrogatorio, Ocaña admitió volar desde Cuba a Tampa varias veces al mes durante el último año para contrabandear dinero en efectivo, sabiendo que era ilegal hacerlo sin declararlo. En un registro adicional, los agentes encontraron otros 70 mil escondidos en su ropa. Este caso está siendo investigado por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, y será procesado por el fiscal federal adjunto Michael J. Guchanan. El arresto de Ocaña ocurre en medio de la suspensión de las operaciones de envío de remesas a Cuba por parte de Western Union debido a problemas técnicos en el sistema bancario cubano. Esta situación ha aumentado las dificultades para el flujo de efectivo hacia la isla, lo que ha generado una serie de problemas financieros para los residentes cubanos. Las remesas hacia Cuba han experimentado una disminución en los últimos años, afectando significativamente la economía cubana y la vida cotidiana de los ciudadanos. A pesar de la situación económica y las restricciones financieras, muchos cubanos continúan buscando formas de enviar dinero a sus familias en la isla.